¿Dónde está el niño? No, no veo, no veo tu culo Corre tu calcita más brecha, ¿eh? Sí, empieza Bueno, ¿eh? No, no No, no No, no No, no 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 la goccia es tu madre es porque cuando ha un punto eso es todo de nuevo ahora te voy a cuidar la goccia se me ca se me ca se me ca se me ca ¿A dónde te pegó? ¡Callao! ¡Está fijado! ¡Te lo perecé! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ya jugué cuatro veces! ¡Ayer! ¡Ya te gané dos veces! ¡Ya perdí! ¡No, no le pegué! ¿Quién es la popi? ¡Irién, mamá! ¡Ayer! ¡Ayer! ¡Escucho! ¡Uyote! ¿Por qué? ¿Qué tocó esto? ¡Ayer! ¡No, no le agracé! ¡Que mamá no quiere! ¡Ey! ¡Santino! ¡No, no!